Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con el Dr. Javier Álvarez Fuentes, director del General de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por recibirnos en tu espacio. Bueno, pues, algo importante, ¿no? Los pormenores del proceso de selección 2023 de la ESAI. Efectivamente. A ver si nos platican un poquitito sobre eso. Bueno, efectivamente, con gusto. Mira, estamos muy contentos de poder anunciar que este año vamos a incrementar la matrícula, de tal forma que vamos a poder admitir un buen número de más estudiantes y aspirantes a estudiar carreras artísticas, en tiendas de música o teatro o artes visuales o danza. Entonces, pues, esto ya es un gran avance, sobre todo porque, pues, de esta manera se sirve mucho mejor, pues, a la comunidad, ¿no? Bueno, pero además tenemos dos nuevos, bueno, dos, una nueva carrera que ofrecer, que es la licenciatura en producción musical, que en el departamento de música se ha implementado precisamente para ofrecer a jóvenes y personas que estén interesadas en el audio, la grabación, la grabación, la producción musical, como probablemente tienes a tu ingeniero ahí en la estación, gentes que puedan fungir en esa calidad. Y esta carrera, bueno, pues, invita a los jóvenes y a personas adultas que quieran adentrarse en ese mundo, ¿no? También en música estamos ofreciendo dos, dos vertientes, mira que interesante, la vertiente que ya ofrecíamos que era la de música clásica, por así decirlo, música de concerto, y ahora ofrecemos la vertiente o el perfil de música popular. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no todos quieren ser músicos para la orquesta sinfónica, ni quieren dedicarse a la música clásica, ¿no? Pero sí quisieran dedicarse de lleno a la música popular o a la música tradicional. Pero para ello también se necesita formación. Entonces, recibiendo la misma formación, digamos, en principio que cualquier otro, pero el énfasis y la dirección, digamos, de los trabajos es hacia la música popular. Así que, bueno, este nuevo perfil creemos que nos va a traer muchos adeptos, ya tenemos muchas preguntas y muchas demandas de información. Así que, bueno, pues, estamos muy entusiasmados con eso. También, mira, estamos ofreciendo un programa muy, muy interesante, que es el programa de formación inicial, que ya veníamos ofreciendo anteriormente bajo el nombre del Centro de Música José Jacinto Cuevas. Hoy lo hemos rebautizado al programa de formación musical, y a través de este ofrecemos talleres de instrumento y o composición y apreciación y teoría musical a niñas, niños y jóvenes de 6 a 16 años. Ok, la ISAI es una institución de educación superior, pero en música, no se nos puede olvidar que la música la tienes que empezar desde niño. ¿Por qué? Porque, pues, es que los músculos ya no dan cuando eres más grande, ya no dan para dominar un instrumento, ¿verdad? Entonces, por eso, tenemos este centro de formación inicial, que por cierto, del cual, por cierto, la reunión informativa para los padres que nos estén escuchando, y los jóvenes y niñas que nos estén escuchando, menos probable, porque todos están en la escuela, pero los padres de familia, que la reunión informativa se llevará a cabo el 31 de marzo, a las 18 horas, ahí en la ISAI, y el registro y recepción de documentos del 24 al 28 de abril. Es importante que tomen nota de estas fechas, y si se les escaparon, las pueden ver en la página web de la universidad, que es www.sai.edu.mx, para que no se les vayan a ir las fechas, porque una vez que se te pasaron las fechas, lamentablemente no podremos hacer nada por ti. En cuanto a las licenciaturas, pasa un poco lo mismo, a partir del fin de este mes, podrás llamar al 99 99 30 14 90, para que te den la liga de la reunión informativa del área del cual, o de la cual tú tienes interés. Por ejemplo, quieres estudiar artes visuales, pues si hablas a ese número, te van a dar la información, la liga, para que entonces te metas automáticamente a ese Zoom, y ahí te expliquen, te den toda la información. Esa reunión informativa se llevará a cabo el 1 de marzo, a las 17 horas. Van a ser varias reuniones informativas, como te digo, una para cada una de las áreas, teatro, música, danza y artes visuales. Bueno, pues es una área importante, ¿no? Y sabiendo que Yucatán tiene buenos músicos. Así es. Sabiendo, buenos músicos del estado de Yucatán, ¿no? Y buenos artistas en general, no solo músicos, ¿no? Exacto, entonces tenemos la sangre de esto, ¿no? Y oiga, ¿y qué tan tanta demanda tiene esta carrera? ¿Cuál dices? ¿La de producción musical? Sí, la de producción, ya ve que esto es una nueva era, ¿no? Exactamente, pues mira, tenemos la esperanza que va a haber mucha, mucha gente que vaya a solicitar la entrada, y te voy a decir por qué. Porque esta carrera se ofrece también, esta licenciatura se ofrece también en una de las universidades privadas aquí en la ciudad. No obstante, el costo, como te podrás imaginar, es muy diferente de una universidad privada, pues a una universidad pública como la nuestra. Sin embargo, el servicio es igual o mejor. ¿Por qué? Pues porque justamente nosotros estamos dedicados a servir a la comunidad a todo lo que da. Y no digo que una universidad privada no lo esté, pero bueno, hay otras motivaciones también que mueven a una institución privada, ¿no? En cambio, nosotros pues nos debemos a la sociedad y nos debemos a la comunidad a la que pertenecemos. Por eso, en ese sentido, respuesta a tu pregunta, estamos esperando muchos solicitantes, así es que nuevamente los invito a que marquen el 99-99-30-14-90 a partir del día 28 de este mes, es decir, a partir del fin de mes, para que les den la liga de la reunión informativa y no se pierdan ningún detalle, para que no se les vayan a ir las fechas y no se vayan a quedar fuera habiendo querido entrar. Le agradezco, maestro Javier, algo importante, un tema muy importante, pues por habernos recibido la llamada telefónica y esperemos que esta carrera así salga, que tenga un éxito más que nada, ¿no? En esta época, en esta era de redes sociales, todo eso, la producción es muy importante. Exactamente, así es, y bueno, pues yo te agradezco mucho el espacio y bueno, pues te deseo un lindo día así como a tu audiencia. Igualmente, buenos días, gracias. Buen día, gracias. Gracias.